Yopaleños, quiero referirme a la discusión que se ha generado en torno a la prestación del servicio de alimentación escolar en nuestro municipio. Respeto el control social, respeto la crítica, respeto profundamente el control político, pero tengo que rechazar de manera vehemente y categórica algunos juicios que se han hecho de manera malintencionada o muy desinformada. Los niños y niñas de Yopal, beneficiarios del PAE, no han recibido nunca las sobras de ninguna plaza de mercado. Hay un equipo técnico que nos ha dado plena garantía de ello desde el primer momento. Lamento profundamente que el servicio no se haya podido extender por los nueve días que restaban del calendario escolar. Se presentó una situación imprevista por fuera del alcance de la administración que llevó a la supervisión a cargo de la Secretaría de Educación a tomar esta difícil decisión por cuenta de fallas logísticas, operativas, administrativas en general en la prestación del programa. Pero nunca estuvo en riesgo ni la salud ni la integridad de esos 11.000 niños y niñas de Yopal que tienen la fortuna de recibir la prestación de este servicio, de los 31.000 que tenemos matriculados en nuestras instituciones educativas. Los recursos del programa están en más de un 60% todavía en manos de la administración, disponibles y como garantía de pago para proveedores, trabajadores y todas las personas que tuvieran alguna cuenta por cobrar al programa y para la aplicación de las sanciones o de las multas a las que haya lugar. Hago un llamado a la ponderación, a la mesura en las críticas y también a la reflexión. Este año ha sido uno de los años con más días de prestación del servicio de alimentación escolar históricamente en la ciudad de Yopal. Y tenemos listas las herramientas para que el gobierno que llega pueda asegurar la prestación desde el primer día del calendario escolar del año 2020. Al igual que está contratado el servicio del transporte escolar hasta el mes de abril del próximo año. Y vamos a asegurarnos de dar todas las herramientas y asegurar que haya plenas garantías para nuestros estudiantes en la próxima vigencia. Nuestro propósito ha sido siempre resguardar y proteger los derechos de los niños y niñas de Yopal. Lamentamos esta situación, pero no podemos permitir que se siga maltratando la dignidad de nuestros hijos con afirmaciones como las que les acabo de mencionar. Muchas gracias.